¿Hubo dictamen de mayoría para expulsarlo a Pepín finalmente del Palazur? Sí, se presentó el dictamen, va a ser de mayoría, falta ver el lunes que viene. Se pasó un cuarto intermedio a pedido de los brasileños a ver si hay otro dictamen. Será de mayoría el presentado por Cecilia Brito y por Jorge Banossi, el doctor Banossi. Ya se sabe que será de mayoría, pero claro, tuvimos que superar, al igual que hace con la justicia una demora, que es su táctica, su táctica es demorar, enredar. Y está claro que la elocuencia no es su virtud, ni siquiera yo creo el conocimiento de derechos. Su virtud fue la capacidad de apretar y el respaldo que él tenía antes y que sigue teniendo ahora. Porque casualmente ahora que estamos presentando el dictamen, que hace un año que él comenzó esta estrategia de profugarse, y que cuenta con la complicidad, Gustavo de Adriana Chansarián, la jueza que incomprensiblemente demora en decir si él es refugiado político o no. Claro, ahí Oscar de Tenete, ¿eso es demora de la justicia o es encubrimiento de la República Oriental del Uruguay en un encubrimiento político a Pepín Rodríguez Simón por parte de la calle POU? Lo que yo veo en los parlamentarios del Partido Blanco, que son muy cercanos a la calle POU y son parte del gobierno, el intento dilatorio, el dejarse impor una comisión, inventar reglamentos que después tratan de cambiarlo. Para mí hay un acuerdo en la derecha uruguaya, lo hay con la derecha brasileña, lo hay con la derecha paraguaya, es lo que yo veo el comportamiento de los parlamentarios, y entiendo porque hay parlamentarios que son muy cercanos a la calle POU y creo que hay una protección claramente de un sector, de la justicia y de la política. Pero Oscar, la política, la derecha, la derecha lo está protegiendo a Pepín, es protegerlo a Macri, me parece que está clarito entonces lo que acaba de decir. Claro, porque Pepín, que a veces lo hacen aparecer como una persona aislada, un ridículo, una persona que jugó por la suya, efectivamente era parte principal de una banda, la jueza está investigando si esa banda no era una asociación ilícita que se apropiaba o intentaba apropiarse de bienes de los que perseguían, es parte de la mesa judicial reconocida por los integrantes de la mesa judicial, ¿por qué ese grupo se va a romper? ¿Por qué esa protección no va a seguir? ¿Por qué la calle POU, que habla tan bien de Macri, hoy capaz que se enoja porque como Macri dijo que el único país que había de primera, del primer mundo en América era Chile, tal vez la calle POU se enoje, pero los concretos que son amigos, ¿y por qué no hay una protección entre ellos si siempre la hubo? Protección acá y protección afuera. Y lo que intentó, en mi opinión, cuando hace un año se fue, es mostrar un camino, Gustavo. Él está demostrando, lamentablemente, que si vos te vas a Uruguay, pasa un montón de tiempo hasta que vengas a Indagatoria. Y eso lo está probando, a propios y extraños. Entonces está claro, yo estoy convencido, que hay una complicidad, y insisto, la demora de la jueza Adriana Chanzaria, no tiene ninguna otra explicación. Hay un informe de la CORE, que es la Comisión de Refugiados, y ella tiene que decir, si con ese informe, que es absolutamente negativo... El informe le niega esa categoría de refugiados, le niega la posibilidad. La jueza no tiene que hacer otra cosa que dárselo a Interpol, que está con el pedido de captura internacional. La verdad, ahí hay protecciones, es clarísimo. Y hagamos una aclaración, él está protegido en Uruguay, Gustavo, porque si él vuelve a la Argentina desde ya, pero si él sale de Uruguay para otro país también. Sí, sí, sí. Lo detiene Interpol. Solamente está aislado allí, en su lugar, que ahora el mundo es un lugar. Gracias, Oscar. Vamos a ver el lunes qué pasa. Un abrazo grande. Gracias. Que tengamos buenas noches. Ahí está, ahí clarísimo.